Unicorn Zombie Apocalypse Bueno, 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 mi helicóptero aquí ha aparcado ¿Vamos? Es mi barco Ahí está tu helicóptero, pero está en mi barco, así que... Es una pena ver si lo limpias, tío Nada, tío, es que es tan grande que no puedo limpiarlo Es tan grande que llevo una hora corriendo sin matar a nadie Venga, este fuera Vamos Oye, tío, que pasa, que no hay gente... Ah, mira, aquí hay uno Hola, Rubén, ¿qué tal? ¡Oh, venga, tío! ¿En serio? Es que no ha encontrado a nadie y era hora de que pillara a alguien, ¿sabes? ¡Eh, aquí hay uno! ¡Cabrón, me ha hecho un lío! Vamos a ver, por aquí... Es que, tío, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué no puedo aparecer la de alguien para reventarlo? Rubén, no te da la vuelta A ver qué nos encontramos Venga, voy a ir por la espalda de este Espero que seas tú y así de paso pillas O sea, yo no sé dónde coño... Me seguía gente y de repente ni nadie Muy bien ¡No! Este ya ha muerto Lo malo de esto es que como vaya uno con gente cerca O sea, se va a hinchar en un momento Básicamente Me va fallando el mando, en verdad, eh Vamos ¡Hijo, tío! ¿Cómo voy a llevar todavía las pistolas dobles? ¿En serio lleva las duales aún? Eres un manco, tío Espérate, que luego me quede pillado con la execution, ¿sabes? No, la executioner es fácil, en verdad En verdad no, pero bueno Hola, ¿qué tal? Vale, venga, me he quitado este ¡Chaval! Madre mía A ver por aquí, vamos a pillar uno Venga, me quito la executioner rápido Venga, me quito la executioner rápido Carrier mola para este modo de juego Porque se hace la partida un poco más intensa Porque tienes que estar todo el rato más... Mucho mal Sí, pero a ver, porque es un mapita pequeño, tío Es de los pequeños ¡Vamooos! Let's go Lo tengo muerto ahí Necesito otro aquí, por favor, asómate Se tira para abajo Ha subido, ha subido, ha subido Le lío Lo tengo aquí, perfecto Rubén, tío, llevo sin verte en toda la partida, ¿qué tal? Su espalda, pero si me has matado, cabrón Sí, sí, pero ya está O sea, solamente ahí Sí, sí, pero ya está Vale, acaba de venir un tío con las duales aún, ¿sabes? ¡Ostras! ¿Aquí quién era? ¡Venga, perfecto! Y me mata Hombre, chaval Me mata el pringao este Un pringao que hay en todas las partidas ¡No, no, no, no! ¡No, qué cabrón! Y me mata a mí con las duales ¿En serio con las duales aún? Se me ha pillado de frente, tío Es que las duales... ¡No! Estas las duales tienen mucha cadencia, eh O sea, si te pilla bien, está muerto Pero de lejos, tío, es imposible Ya, pero si te pilla de cerca y te pilla bien, está muerto Venga, está pillado, mierda ¿Qué tal? Oh, tío La lagartijilla me ha hecho ahí en el suelo, ¿sabes? Vamos a ver... ¿Quién nos encontramos por aquí? ¡Aquí, aquí! ¡Me matan! ¡Uf, venga! ¡Joder, macho! ¡No, tío! Le damos, vamos, vamos ¡No es imposible, tío! ¡Ya, aquí hay uno! Me matan, tío ¿Con las duales? Mira, te lo juro, a partir de ahora voy a empezar a practicar a saco, tío Paco Te lo juro, a saco, Paco Madre mía Voy a reventar, voy a volver a ser lo que era Vamos, dos de golpe Perfecto O sea, mato a dos y me dan solamente un arma, ¿por qué? Por aquí tengo uno y se me hace todo el lío No lo habré matado, a lo mejor Venga, este ha caído Perfecto Toma, 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 toma Llévatela, llévatela a puesta Y me matan, tío Venga, este ha caído Perfecto ¡Mierda! Me he pillado por la espalda No, no, no Mierda, tío ¿Qué asco me dan? Por aquí, por aquí hay uno Por aquí hay uno Por aquí hay uno Por aquí hay uno Chaval, bien Y... No, y muere, y no muere ¿Cómo puede no morir? Soy yo, tío Creo que soy yo No lo sé, pero... ¿Para el mapa? Espera, espera, espera Me matan, tío Me cago en todo, tío A ver, a ver, tío ¿Por qué no? ¿Por qué no soy capaz de quitarme el francotirador, macho? Venga, tú fuera Si este mapa en teoría es para franquear Vamos a venir por ahí, ya ves Yo no Chaval Tío, es que malo, tío Estoy fallando muchos tiros, en verdad, eh Este por aquí Joder, macho Estoy nervioso y no le di un tiro, macho No, mierda Venga, venga, venga Que te adelanto al final Nervioso y no pego un tiro de mierda, tío Al final te cojo, al final te cojo Bueno, ya me han empatado Buena señal Mierda, como no lo he visto Bien, bien, bien Cuando la pantalla la veo muy negra, tío No le va a pasar por delante Ya, 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 le he dado Me da hitmarker, tío A un metro con el francotirador este, el balista Y me da hitmarker Hombre, chaval, ¿lo dudabas? Se lo tenía delante, tío Venga, este fuera Vale, perfecto, perfecto Ruben, Ruben No, 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 no No, 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 no Mierda Me cago en todo, tío A ver, no puedo decir que no te ha avisado Ahí está la mierda Te ha avisado y con tiempo No, tío Te he pegado un tiro He recargado, he recargado el martillo ese Te he vuelto a pegar un tiro Ese se muere Venga, chaval Buah, mierda Ha sido muerte morir Si, eh Verdad, si Vamos Perfecto Voy con el Vamos Y no se me muere, tío Pero, ¿Por qué no dispara el arma, tío? ¿Por qué no dispara? Ay, Dios Y no se muere, tío Me matan a mí Flipante Pero es que yo flipo, tío Dijeron en un vídeo en los comentarios Que dispararon a los pies de la gente Y lo estoy haciendo Pero muchas veces tampoco mueren Vamos Ahora que le metí yo, tú Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Todo huica ahí Que le he soltao Bien Vamos A ver, a ver, a ver Toti, toti, toti Toma, chaval Vamos Venga, chaval, Interface Nooo, me acaban de humillar, tío Si, 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 si Dije que sí Yendo con los cuchillos, eh Sallabuna, sallabuna Bien Mierda, mierda Tengo que recargar Vamos, vamos Necesito matar a alguien ya, tío No puedo creer Estoy súper nervioso Venga, esto, fuera Vale, vale, voy con las ballestas Mierda, ahí fallo Con dos O con una Mierda, tío, que voy con las ballestas O con una Mierda, tío, que voy con las ballestas No, me perdí Buah, chaval, espérate, que gano Que gano Que gano Que hago la remontada Uff, chaval Toma Con un tío delante, tío Una puta Toda hora con el cuchillo Toda hora con el cuchillo Una hora con el cuchillo Una puta hora de partida, tío Toda la remontada Mira, mira Me mató yo ahí contra la pared Madre mía, tío Ah, que subía justo del otro lado Toda la remontada, chaval ¿Yo, tío? ¿Eh? Teoría, mira He matado yo más que tú, eh No, hemos matado lo mismo, 20 Bueno, pero he muerto menos veces Bueno, eso sí Pero... Pero te gana